Hola amigos, sean bienvenidos a mi canal El Espacio de Dani. Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de los hipopótamos y descubriremos 30 datos curiosos e interesantes sobre estos increíbles y grandes mamíferos semiacuáticos que viven en África, para que juntos exploremos y podamos aprender y conocer más de este magnífico ejemplar. Así que comencemos. 1. Su nombre hipopótamo significa caballo de río, así lo llamaban los griegos. 2. A pesar de ser conocidos por su gran tamaño, pueden correr a una velocidad de hasta 30 kilómetros por hora en tierra. 3. Su piel es muy gruesa y puede medir hasta 6 centímetros de espesor. 4. La saliva es de color rosa debido a una sustancia química que contiene la llamada hipericinea. 5. Estos animales pueden cerrar sus fosas nasales y oídos bajo el agua, para mantenerse sumergidos por largos periodos de tiempo. 6. Sus ojos y orejas son pequeñas en comparación con su tamaño, pero tienen un sentido del olfato y del oído muy desarrollado. 7. A pesar de su gran tamaño, pueden ser muy ágiles y pueden girar rápidamente en el agua. 8. Son muy sociables y suelen vivir en grupos de manadas que pueden llegar a tener hasta 100 individuos. 9. La leche materna es muy densa y rica en nutrientes, lo que les permite crecer rápidamente. 10. Los hipopótamos suelen marcar su territorio, defecando en el agua y luego esparciendo sus excrementos con la cola y también se comunican entre sí a través de vocalizaciones, lenguaje corporal y marcas de olor. 11. Son muy territoriales, agresivos y peligrosos y se estima que causan más muertes en África que en cualquier otro animal salvaje por su naturaleza agresiva. 12. Se sumergen en el agua durante largos periodos de tiempo y pueden caminar tranquilamente en el fondo de los ríos. 13. Logran abrir su boca hasta un ángulo de 150 grados, lo que les permite morder con una gran fuerza. 14. A pesar de ser conocidos por ser animales lentos, los hipopótamos pueden moverse muy rápidamente en el agua. 15. Los hipopótamos son animales muy importantes para los ecosistemas acuáticos en los que viven, ya que ayudan a mantener la calidad del agua y a crear hábitats para otras especies de animales. 16. Consiguen dormir hasta 5 minutos bajo el agua, sin la necesidad de subir a la superficie para respirar y por la noche salen del agua para pastar. 17. Son los mamíferos terrestres más grandes después de los elefantes y los rinocerontes. Los hipopótamos adultos pueden llegar a pesar entre 1500 a 3000 kilogramos y medir más de 3 metros de largo. 18. A pesar de tener una piel muy dureza, los hipopótamos son extremadamente sensibles a la luz solar y a las picaduras de insectos. Por esta razón, se cubren de lodo para mantener su piel hidratada y protegerse de los rayos del sol. 19. Son unos excelentes nadadores, se impulsan generalmente dando pequeños saltos en el fondo y son capaces de nadar grandes distancias. 20. Son animales herbívoros que se alimentan principalmente de pasto, plantas, raíces y cualquier fruto caído del árbol. 21. Si ves bostezar a un hipopótamo, es una señal de amenaza. 22. No sudan, transpiran un aceite de color rojo, el ácido hiposudorico, que protege su piel. Este líquido rojo dio nacimiento al mito de que los hipopótamos sudan sangre y es una ventaja porque los protege de los rayos ultravioleta. 23. Son más activos durante la noche. 24. Llegaban a vivir hasta 50 años en la naturaleza. 25. Las peleas entre estos hipopótamos son muy violentas, pero raramente terminan con la muerte. 26. El periodo de gestación de estos animales es de entre 210 y 250 días. 27. Los hipopótamos están preñados durante unos 8 meses y dan a luz a una sola cría, que llega a pesar cerca de 45 kilos al nacer. 28. Los terneros se apartan alrededor de los 6 meses y alcanzan una madurez sexual alrededor de los 5 años. 29. Los colmillos de los hipopótamos son más valorados que el de los elefantes. 30. Hay pequeñas aves llamadas los picagüeyes, pico rojo, que se encargan de ayudar a eliminar a los insectos de la piel de los hipopótamos. En cumplimiento, los hipopótamos son las criaturas fascinantes que juegan un papel importante en el ecosistema africano. Sin embargo, también se enfrentan a una serie de amenazas. Se están realizando esfuerzos de conservación para proteger a los hipopótamos, pero se necesita hacer más para garantizar su supervivencia, creando áreas protegidas para hipopótamos, educar a la gente sobre la importancia de estos animales, abordar los efectos del cambio climático y reducir la caza furtiva y el comercio ilegal de los productos de los hipopótamos. Si te gustó el video, déjame tus comentarios. Te pido que compartas el video, regálame un like y te invito a que te suscribas a mi canal El Espacio de Dani, para que con tu apoyo pueda realizar más videos. Muchas gracias por tu atención y hasta el próximo video.